Con la doctora Carola Lioti hablamos de tratamientos corporales y empezamos a preparar el cuerpo para el verano. Vamos a tratar las patologías más frecuentes que nos preocupan a las mujeres en esta época del año. Adiposidad, el poseado para la celulitis y flacidez. Es como que arranca el mes de octubre y todas las mujeres nos enloquecemos. Así es, nos acordamos de hacer lo que no hicimos durante el año para llegar espléndidas al verano. ¿Qué es lo que proponen ustedes? En este primer programa les vamos a mostrar un tratamiento que se llama ultralipólisis. Es la combinación de ultracavitación, el método que todos conocen, que sirve para estallar la célula grasa y disminuir las áreas de adiposidad, que tiene un plus. Nosotros en algunas pacientes aplicamos previamente una solución que nos permite llenar la célula de líquido y hacer que estalle con mayor facilidad. El efecto se ve potenciado si nosotros hacemos previamente esto. Como ustedes pueden ver, la agujita es chiquitita, prácticamente no hay molestia y después aplicamos la ultracavitación. Las pacientes que se someten a estos métodos no conocen a veces de qué se trata. No usamos anestésicos, no requiere recuperación posterior. Después de una sesión de ultralipólisis, ¿qué les pedimos a las pacientes? Dentro de las 24 horas, hagan actividad física. Porque esa grasa que se libera, la única manera que tenemos de eliminarla del organismo es transformándola en ATP. El tejido con capacidad de hacer eso es el músculo. Entonces, ponemos a funcionar nuestros músculos y todos esos ácidos grasos desaparecen del organismo. ¿Con qué se completa esto? Además de hacer la ultralipólisis, hoy estamos haciendo una sesión de presoterapia que nos permite remover de la zona esa grasa que se liberó. Además de mejorar la celulitis al favorecer el retorno venoso y linfático, reabsorber líquidos y toxinas. Estamos haciendo un tratamiento que no es estrictamente para la grasa. La mayoría de los tratamientos tienen más de un efecto, a lo mejor mucho más importante sobre la grasa, pero también un efecto no tan importante, por ejemplo, en la celulitis. ¿Y esto qué trascendencia tiene? En general no existe la patología pura. Tenemos la combinación de adiposidad, celulitis y flacidez en el 100% de las mujeres.